Y eso fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo, desapareció Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelve Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelve Cuando regrese de nuevo el verano Y eso fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo, desapareció Si la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelve Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelve Cuando regrese de nuevo el verano Bueno, vale, vale, vale ¡Vamos a mi lado, vale!